Para evitar la propagación del virus, el gobierno declaró la alerta sanitaria en el país. Se ordenó suspender eventos masivos, el desembarco de cruceros y a los centros de salud en lo posible atender en casa a los infectados. La propagación mundial del coronavirus llegó a los cinco continentes. La pandemia, como se conoce científicamente por ahora, no tiene inmunidad y se desconoce vacuna que contrarreste al COVID-19. Vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Desde el Senado llamaron a extremar las medidas sanitarias y aumentar los protocolos preventivos. Según los científicos no es un virus nuevo, que apareció por allá en los años 60, este es el tercer rebote. Y lo que hay que tomar son las prevenciones necesarias como para todo tipo de virus, como para cualquier tipo de gripe, es una gripa más. Expertos recomiendan extremar los cuidados de higiene al subir a un transporte público en los sitios de trabajo, de estudio en los supermercados y en centros religiosos. Además de seguir consumiendo alimentos que pueden ayudar a fortalecer las defensas. En este momento no es el tiempo de hacer dietas, ayunos prolongados y mucho menos andar comprando porque en esta generación de especulaciones están generando una serie de productos que dicen que mejora el sistema de defensa. Eso es falso. El más reciente balance reporta 120.000 contagios y 4.300 muertes por el COVID-19 a nivel mundial. Gracias. Gracias.